¡Hola chicos! Espero que estén súper bien. ¿Cómo ven? ¡Los amo mucho, 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 mucho! ¿A qué voy a decir los amo? Y luego mucho. Bueno, en serio, los amo mucho. Hoy les voy a cantar una música, pero sin ritmo. Bueno, además, es sin ritmo y espero que les guste. Despacito, quiero respirarte a besos despacito. Además de que eso dice besos, besitos para todos. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirarte a besos despacito. Despacito, firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Bueno chicos, hasta ahí. Espero que les haya gustado el video. ¡Y nos vemos! ¡Los amo! ¿A qué iba a decir los amo? No. Bueno, ¿a qué iba a decir los amo? O aquí. Una de las dos partes. ¡Los amo! ¡Adiós! ¡Aquí va a decir adiós! ¡Bye!